Cobarde Que ganes de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di a mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi ¿Por qué me pagas así? Y te revuelgas con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Así Las priegos Cobarde Que ganes de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di a mi familia y por ti daba mi vida Y te burlas de mi Yo te mereces Yo te mereces Que te llores Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira 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 Sigue siendo la misma polquería Es mentira Que me mientes Que me amas Que me amas todo el día Es mentira Son mentira Son mentira Son mentiras Que me amas todo el día Que ganes de dañarme y mentirme cada noche Cobarde 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 Yo te di a mi familia y por ti daba mi vida y te burlas de mi Yo te mereces Yo te mereces Que te llores Que te llores Porque eres un retiro Y al final Regresas conmigo 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 Mentira 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 Es mentira Es mentira 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 Sigue siendo la misma polquería Tu es mentira Que me mientes Que me amas todo el día Es mentira Es mentira Son mentiras Desde Puebla Angelita Hasta Subarde Cobarde Mil Palha O ma Te Amés Toda